Hola mis queridos estudiantes, vamos a abrir el libro de ciencias naturales. ¿Cómo se representan las relaciones alimentarias? Leamos todos juntos, en la naturaleza los seres vivos interactúan. Si observamos las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, se puede establecer lo que se denomina cadenas tróficas o alimentarias. En ellas, las flechas indican hacia dónde se transfiere el alimento. Analicemos la siguiente cadena trófica. Observemos la imagen y veamos qué encontramos. Hay un puma, un pudú, pasto, hongos y bacterias y hay muchas flechas. ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? Para averiguarlo, vamos a ir a la página 92. En esta página encontramos diferentes animales. Puma, un cóndor, pudú, ballena y bizcacha. Ahora leeremos todos juntos. Los organismos que no pueden fabricar su alimento, por ejemplo, los de las fotografías anteriores, reciben el nombre de heterótrofos. En tanto, aquellos que no son capaces de producirlos por sí mismos, como las plantas y las algas, se denominan autótrofos. El proceso a través del cual estos organismos fabrican su alimento recibe el nombre de fotosíntesis. Los organismos autótrofos se conocen con el nombre de productores, ya que fabrican su propio alimento. En cambio, los heterótrofos son llamados consumidores, ya que al ser incapaces de producir por sí mismos su alimento, deben obtenerlo a partir de la ingesta de otros organismos. Ahora podemos responder, ¿de quién se alimenta el puma? Y ahora responden la siguiente pregunta, ¿quiénes aprovechan la energía que proviene del sol? ¿Qué nombre reciben estos organismos? Para responder estas dos preguntas, deben leer nuevamente la página 92. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿de dónde obtienen los nutrientes, las lombrices y las bacterias? ¿A qué tipo de consumidor corresponden? Para responder esta pregunta, debes leer el primer párrafo que sale en la página 93, donde dice, ¿todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos? Y por último, ¿qué indican las flechas de color rojo en la imagen? Bien, ahora pasaremos a la página 95. Leerán el recuadro y luego responderán el paso 1 y el paso 2. Leamos todos juntos el recuadro. Se divide en dos. Por un lado están los organismos y en el otro, ¿cómo se alimentan? Primero tenemos el pasto. ¿Cómo se alimenta el pasto? Mediante fotosíntesis. Luego tenemos el tegú, que es un roedor. ¿De qué se alimenta? De pasto. Muy bien. Luego el águila. ¿De qué se alimenta el águila? De roedores. Y por último tenemos los hongos y bacterias. ¿Cómo se alimentan? Mediante la descomposición de consumidores muertos. Ahora vamos al paso número 1. Identifica lo que debes representar. ¿Qué tienen que representar? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que vimos en el recuadro? Que teníamos un organismo y ese organismo, ¿cómo se alimentaba? Y esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ustedes pueden. Cadena alimenticia. Eso es. Esa es la respuesta. En esta les voy a ayudar. Ahora vamos al paso número 2. Relaciona las características de lo que debes representar. Según cómo obtienen su alimento los seres vivos mencionados en la tabla. ¿Cuáles de ellos son autótrofos y cuáles son heterótrofos? Vamos a recordar en el siguiente recuadro. Los autótrofos son los que fabrican su propio alimento. Como por ejemplo, las plantas, microorganismos como las algas. Y los heterótrofos son los que comen a otros seres vivos. Por ejemplo, los animales, hongos, algunas bacterias, seres humanos, entre otros. Ahora van a responder al ladito en el recuadro. ¿El pasto es autótrofo o heterótrofo? Es decir, ¿el pasto fabrica su propio alimento o se come a otros seres vivos? Darán ahí al ladito su respuesta. Ahora pasamos al degú, que es un roedor. Este se alimenta de pasto. Y, ¿cómo se alimenta de pasto? ¿Fabrica su propio alimento o se come a otros seres vivos? Luego anota tu respuesta al ladito. Ahora pasamos al águila. ¿Cómo se alimenta de roedores? ¿Es autótrofo o heterótrofo? ¿Fabrica su propio alimento o se come a otros seres vivos? Luego de que pienses bien, vas a escribir tu respuesta ahí al ladito. Y para finalizar, tenemos a los hongos y bacterias. ¿Cómo se alimentan? Mediante la descomposición de consumidores muertos. Entonces, ¿estos serían autótrofos o heterótrofos? ¿Fabrican su propio alimento o se comen a otros seres vivos? Luego, lo vas a escribir al ladito. El paso número 3, y ahora hazlo tú, no se realizan. Por lo tanto, hemos finalizado la clase. Ahora responde en tu caderno.